Un 20 de agosto de 1971, el incidente de La Barra marca la historia de lucha magisterial de este país. 17 personas embarcan a una travesía para cumplir con su responsabilidad de capacitarse. Los compañeros que laboraban en el área del Golfo de Montijo, en estas islas, se disponen entonces a la 1 de la mañana a tomar el rumbo hacia un destino, hoy día recordado por nuestra asociación. En medio de las problemáticas que hoy día se mantienen a nivel nacional, justamente con los docentes que laboran en difícil condición laboral, la asociación se siente muy identificada. Lo que recordemos es la génesis de esta gran asociación. La unificación de los docentes de esta área fue el impulso necesario para constituir hoy lo que es el gremio nacional más grande del país, la Asociación de Educadores Veragüeles. Reciban un cordial saludo compañeros y compañeras a nivel nacional. En esta ocasión venimos a presentarles la resolución de Asamblea Extraordinaria, en donde puntualizamos, frente a los problemas que se enmarcan en el sector educativo, las posibles acciones de lucha. Acciones que son consensuadas en los espacios democráticos de asambleas generales extraordinarias. Vamos a darle lectura al acta del día 17 de agosto de 2018. Resolución número 2, 2018. La Asamblea General Extraordinaria de AEB, reunida en la Sala Mártires de la Barra, en Santiago de Veraguas, considerando, 1. Que en la gestión de la ex ministra Marcela Paredes de Vázquez, se generaron proyectos de ley inconsultos, que en consecuencia no representan los mejores intereses del Magisterio Nacional. 2. Que algunos de estos proyectos han sido presentados a la Asamblea Nacional y actualmente están en proceso de aprobación por esta Cámara Legislativa, sin considerar la opinión de los educadores y gremios docentes de este país. 3. Que el Gobierno Nacional ha incumplido los acuerdos suscritos negociados en la huelga docente del año 2016, relativo al pago de deudas atrasadas. 4. Que la AEB continúa reiterando su posición de que el país necesita una nueva constitución política, que sea producto de un proceso constituyente amplio, participativo y genuinamente popular, que sirva de fundamento para la instauración de una república donde impere la igualdad, la justicia social, la seguridad social de calidad y la seguridad alimentaria, y un nuevo modelo económico que garantice un desarrollo sostenible. 5. Que los niveles de corrupción, impunidad y pérdida de la institucionalidad que experimenta en la actualidad nuestro país, exige que cada panameño asuma su cuota de responsabilidad para poner un alto a esta grave crisis generada por la partidocracia que desgobierna la nación. 6. Resuelve 1. Exigir el retiro del seno de la Asamblea Nacional del proyecto de la ley mediante el cual se regulan las relaciones laborales colectivas del sector público por violentar los convenios 087 y 098 de la OIT, sobre derechos sindicales, por ser inconsulto y por desconocer derechos laborales ya consignados en las leyes nacionales, y en su lugar, debatir las propuestas que en este sentido presenten sectores de trabajadores que representan a la mayoría de trabajadores del sector público, docentes, salud, administrativos, entre otros. 7. Cualquier iniciativa que pretenda regular dichas relaciones laborales colectivas del sector público deben partir de las particularidades de cada sector laboral público, de las realidades de cada institución y profesión, y en el marco legal del cumplimiento de los convenios antes señalados de la OIT, adoptados como bloque constitucional por el Estado panameño y no partir de intereses particulares de uno u otro sector de interés que pretenda autoritariamente la representación única de los trabajadores en el sector público, como ha sido el caso en el presente proyecto. 8. Rechazar y exigir el retiro de la Asamblea por atentar contra los derechos adquiridos del sector docente relativo a la pensión anticipada autofinanciable, el proyecto de ley número 643, mediante el cual se quiere eliminar el plan de retiro anticipado autofinanciable de los educadores, proyecto avalado y presentado por un solo gremio docente, que con fines politiqueros y economicistas ajenos a la profesión docente, busca su derogatoria. 9. No avalar y rechazar por inconsulto el proyecto de ley, mediante el cual busca recategorizar las escuelas ubicadas en las áreas de difícil condición laboral, pretendiendo sacar escuelas. Justamente, hasta tanto no se hagan los consensos, consultas y consideraciones que acerca de este tema ha presentado Almeduca, la Asociación de Educadores Meragüenses, a lo largo de los años, específicamente desde 2009. Número 4. Continuar interponiendo acciones legales, como la del pasado 24 de mayo, ante la Corte Suprema de Justicia por el incumplimiento del Meduca en el pago de los salarios, compensaciones, viáticos, ascensos de categoría, entre otros, a una gran cantidad de docentes que, por largos años, esperan estos pagos. Asimismo, contra el proyecto y programas especiales de Meduca, que precarizan la profesión docente. Exigir y demandar a los tres poderes que constituyen el gobierno nacional, que hoy están en grave crisis, el cumplimiento de las normas constitucionales y legales que en su momento juraron cumplir, y hacer cumplir como representantes del poder del pueblo, de manera que se acabe con la dictadura de los partidos políticos, la rampante corrupción, la falta de justicia, transparencia y desgreño institucional. Seis, realizar las acciones necesarias, como marchas, volanteos, asambleas, paros y, de ser necesario, huelga, para rescatar el país del grave deterioro institucional, en la que la clase política ha asumido a la sociedad panameña, dado en la ciudad de Santiago el 17 de agosto de 2018.